El pasado 19 de marzo, tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales desaparecieron en el municipio de Tonalá, Jalisco. La noche de ayer, la Fiscalía General del Estado de Jalisco declaró que los estudiantes fueron asesinados. Javier Salomón Aceves, de 25 años, Daniel Díaz, de 20 años, y Marco Ábalos, de 20, estudiaban cinematografía y tras la grabación de un cortometraje en su camino de regreso, fueron emboscados por varios sujetos con armas largas, quienes se identificaron como personal de la Fiscalía. Así lo señalaron las únicas testigos del suceso. Alejandra y otra chica, amigas de los estudiantes y la pareja de Javier Salomón. Los tres estudiantes eran originarios de Mexicali, Tepic y Los Cabos. Y ante su desaparición, la Federación de Estudiantes Universitarios exigió la aparición con vida de los tres alumnos del CAF. Sin embargo, la noche de ayer, la Fiscalía anunció que los tres fueron asesinados. Y aunque la investigación sigue en marcha, la dependencia aseguró que el crimen está relacionado con una presunta lucha entre cárteres, aunque los estudiantes no tuvieran vínculos con ninguno de estos. Sin embargo, de acuerdo con la explicación de las autoridades, la casa donde filmaban el cortometraje era una casa de seguridad utilizada por el grupo antagonista del cárter jarisco Nueva Generación, en donde eran vigilados por el grupo criminal. Los estudiantes, al salir de la vivienda, fueron perseguidos y después fueron privados de su libertad, para después haber sido llevados a otra casa de seguridad, donde fueron torturados y asesinados. Y finalmente, llevados a otra casa en la que había ácido en cantidades industriales para disolver sus cuerpos. La Fiscalía decidió informar sobre sus asesinatos tras una investigación basada en análisis, redes de vínculos, operativos excesos, intercambios de información y más de 400 entrevistas, además del cateo de 15 fincas y 6 vehículos asegurados. Aún así, las dudas hasta la Fiscalía persisten, pues no han presentado pruebas científicas contundentes que sustenten la versión de que los cuerpos de los estudiantes fueron disueltos en la ciudad. ¡Nuestros hijos, ¿dónde están?